Este domingo 25 de marzo, como parte de la Feria del Agua que organiza el Centro Biológico Las Quebradas, se realizará la competencia. Se trata de la Carrera Municipal del Agua, que saldrá a las 7 y media de la mañana frente al Ayuntamiento de Pérez Celedón y llegará hasta Fudeviol. El recorrido sale aquí de la Municipalidad, se mete por el barrio San Andrés, después sale por cerca del Ciudad Unesco, toma la ruta hacia Quebradas, pero subiendo por Morazán, por el barrio Santa Marta, baja al dique y después llegan a Fudeviol. 13 kilómetros fuertecitos, tiene subidas bastante fuertes. Bueno, estamos hablando de asfalto y también terreno de lastre. Sí, y ahora que dice asfalto, pues hay que aprovechar para decir que la carretera está asfaltada hasta muy cerca de Fudeviol, 2.7 kilómetros antes, hasta ahí llega el asfalto ahora. La actividad cuenta con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Esta carrera es patrocinada por la Municipalidad, y aunque digamos que hay que tener claro que la Feria del Agua es una actividad que organiza Fudeviol, la Carrera del Agua es una actividad que organiza el Comité Cantonal de Deportes. Nosotros solamente damos las facilidades, prestamos las instalaciones y todas las facilidades para que la carrera ocurra. Esa carrera ya es una carrera tradicional, siempre van más de 100 atletas y siempre es una premiación bastante buena. Habrá diversas categorías como élite femenino y masculino, además de veteranos. Las inscripciones se llevan a cabo en Sastrería González, en San Isidro, de El General. Sastrería González, en San Isidro, de El General. Sastrería González, en San Isidro, de El General. Sastrería González, en San Isidro, de El General.